La influenza y otros procesos respiratorios pueden presentar similitud en sus síntomas. La población debe acudir a un médico al presentar la primera sospecha de estas enfermedades, recomienda el doctor Edwin Flores. Estamos sumamente preocupados por la afluencia de pacientes que hemos tenido, tanto en las clínicas privadas y en el Hospital del Sur, de unos cuadros que andan dando y que al final, pues, siempre los médicos decimos son infecciones virales. Muchos pacientes se comportan con fiebre, con problemas nasales como secreción nasal, tos reseca, dolor en el cuerpo, dolor muscular y diarrea. Y otros pacientes que no tienen problemas respiratorios, pero que tienen problemas de diarreas y vómitos, fiebre, pérdida del apetito, esos cuadros siempre se asocian a infecciones virales, ya sea de tipo de la COVID-19 o sea influencia respiratoria, influencia estacional. Recuerde a la población que estamos ahorita a nivel nacional en el segundo departamento de aumento de casos de COVID-19. El dengue tiene sus características muy propias. Los síntomas, a diferencia de los procesos respiratorios, son más marcados y los niños son los más vulnerables, por lo que se recomienda no automedicarse. También, o sea, circulamos, el paciente con dengue es muy típico, el cuadro, mi amigo, aquí se observa que el paciente viene con una fiebre de 40, dolor de cabeza, los ojos bien rojos, dolor en el cuerpo, dolor muscular y estos pacientes no presentan diarrea, ni presentan un problema de tos, sino que presentan más un rach alérgico. Ya los médicos sabemos que estos pacientes tienen cuadros virales de dengue. Edad pediátrica, pero dominan mucho los niños con muchos problemas de infecciones respiratorias y gastrointestinales y en segundo lugar están los adultos jóvenes que se ven muy frecuente en las clínicas privadas y en el hospital. ¿El manejo es muy diferente también? Es totalmente diferente. Recuerden, los niños es de acuerdo al kilo de peso y en los adultos hay un valor estándar normalmente, lo cual recomendamos, porque su pregunta es muy interesante, de no automedicarse, sino que a tomar acetaminofén y abundante líquido lo más pronto posible, mientras van del médico, porque muchas personas se automedican y eso es sumamente peligroso. ¿Alguna recomendación es que quizás no podemos decir evitar un dengue, aunque sí se puede, pero la cultura imposibilita esto, o al ver que no se puede decir, es COVID, toma acetaminofén o es dengue y toma otro? Lo ideal es que, mientras van del médico, tomar acetaminofén o paracetamol, dos, abundante líquido y tercera, su evaluación de inmediato, no automedicarse, no tomar algunos laxantes, porque eso es sumamente peligroso, más pacientes con dengue, que es un paciente donde tenemos que hidratarlo bastante y tomar otras decisiones sería un fracaso en este tipo de personas. Al menos a diario se registra la atención de 30 pacientes, número que ha ido en aumento durante las últimas semanas. Las autoridades sanitarias aseguran que en agosto se podría llegar al pico de estas enfermedades a nivel nacional. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.